¡Tengo a punto que... ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda del escame! ¡Seguí un pacador! ¡Leo que el cielo no muere! ¡Leo que el cielo no muere! ¡Ven en la pancha a pelar! ¡Esta orera y cua del sol! ¡Y pegan hasta pancha! ¡Y pegan hasta pancha! ¡Eres tíguete al sol! ¡Y a la mar que te pate suelto neocená! ¡De campanina ya! ¡Dine, dine ya! ¡Dine, dine ya! ¡Dine, dine ya! ¡Y a la mar que te pate suelto neocená! ¡Lefrancó! ¡Lefrancó! ¡Aki y a la mar que te pate! que no se da un arroz que piquen les pucimáñez que piquen les pucimáñez mes, 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 es pastor a rimar que a patin que el sol es asfé que no digas a mare que te envías pa' ti frec que te envías pa' ti frec que te envías pa' ti frec que a rimar que a patin que el sol es asfé ¡Ay, que va buena! ¡Ay, que va a llorar! ¡Aprende está bien! Marietta, pilla, me va Marietta, pilla, me va no llumes en la farina que no te ves casarán y tú te harás pa' ti frec y tú te harás pa' ti frec Marietta, pilla, me va nos cuando trabaja que está bien, por estamos a la también que hacéis pa' ti frec ¡Gracias! 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 ¡Gracias!